Hoy hay una asamblea que promueve la plataforma por la remunicipalización de los servicios públicos en Madrid, que lo que pretende es dar a conocer la convocatoria de una manifestación el día 9 de junio por la municipalización de todos los servicios públicos, en la que se pretende que todos los sectores de los diferentes servicios públicos actúen de manera coordinada y que acudan a ese llamamiento. En la plataforma se encuentra gente como RSU, que es la recogida de residuos urbanos, parques y jardines, que son los jardines que mantienen los parques, limpieza viaria, que son los que van barriendo las calles, y nosotros que somos instalaciones eléctricas, los que mantenemos alumbrados, semáforos, calidad de servicio, o sea, todo el complejo eléctrico que tiene actualmente el Ayuntamiento de Madrid. Parece ser que está haciendo falta trabajar ya más a nivel con los vecinos, como se está haciendo con la plataforma por la remunicipalización de los servicios en Madrid, y con convocatorias de multitud de actos, de charlas, debates, para un poco ir creando esa conciencia y desmitificar todo lo que nos han metido en la cabeza estos últimos años de lo que lo municipal supone. Y bueno, pues se organizan, a partir de estas charlas, el día 9 habrá una manifestación unitaria, y pues se espera que se apunte mucha gente, y será pues tal vez un paso más en este camino, de, en resumidas cuentas, autogestionar un poco los servicios, con control de la gente, y sacar intermediarios que se aprovechan y pues que acumulan riqueza a costa del dinero de los ciudadanos.